Tomillo y Jara La hierba buena de la Jara, la bendita tierra de los romeros sabor de malo y sabor de gelo, la ventriana traen romero y en los arrones de su carreta traen la Jara y la florecía traen la Jara y la florecía, salaro y empaque de la tierra mía La pueblicoria de un mismo río, son mar y meño La pueblicoria de un mismo río, son mar y meño La pueblicoria de un mismo río, son mar y meño Son mar y meño De los trigales de sus marímaros más frescas que la doñada meten los trigos de rapa verde para quitarle negra cizaña Y en los arrones de su carreta traen la Jara y la florecía traen la Jara y la florecía, salaro y empaque de la tierra mía Y en el gormujo entre olivare, van a rocío Van a rocío, y en el gormujo entre olivare, van a rocío Y en el gormujo entre olivare, van a rocío Van a rocío, viñedos verdes, rubias, baristas, fruto bendito de tu camino Donde las frescas de ti me mozo, en las finalas del olivo Y en los arrones de su carreta traen la Jara y la florecía Traen la Jara y la florecía, salaro y empaque de la tierra mía Sevilla duerme bajo la luna, cascabelera Cascabelera, Sevilla duerme bajo la luna, cascabelera Sevilla duerme bajo la luna, cascabelera Cascabelera, es a las arves muy de mañana Y a la pastora patroviteña, bajo una torre cristiana y mora Bajo la sonda de su parmera Y en los arrones de su carreta traen la Jara y la florecía Traen la Jara y la florecía, salaro y empaque de la tierra mía